Dos personas que yo he escuchado todo mi vida en la radio y ahora por primera vez los voy a entrevistar Ah no, esto es demasiado porque esto es Randy Calandria y Johnny López, son dos DJs famosísimos que han llegado a la cabina y para todos los que tienen mi edad para todos los de mi tallarín ellos son más que famosos sus voces son súper reconocidas y además creo que van a ser un espectáculo juntos vamos a regresar a los 80 y 90 moda de retro, por supuesto pueden hacer todos los pedidos todos los enamorados son los que quieran bailar Johnny López, Randy Calandria Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto, me encanta estar contigo Gracias, me encantaba de conocerte Johnny he escuchado tu voz tantas veces Yo también estoy feliz Antes que yo estudié porciones en la televisión yo vi una entrevista tuya con Beto Ortiz en una mañana en la tele y se hacían el proyecto y me preguntaba ¿por qué no estás tú en la televisión? Gracias, señor La verdad es que te veo este es yo, por supuesto, también sé lo talentosa que eres para entrevistar y sé lo cociosa que eres me gusta mucho Muchas gracias Además, permítame un segundito de verdad creo que no solamente yo absolutamente solidario contigo Muchas gracias, Johnny te agradezco Randy Calandria ¿Cómo estás? lo conoce de dónde me conoces además, la OCE ¿de dónde me conoces? jajajaja te vi en Frecuencia Latina cuando aún era Frecuencia Latina cuando tú le ibas a hacer el prólogo a Baruch Ibscher y te vi enorme con tus tacos tú pasaste y me miraste claro, con mis tacos ya no puedo usar mi taco hoy estoy tía hoy impresionante no, no entraba a la radio en sábado entraba a la reniec y sé tu edad claro, ¿cuántos años tengo? ¿te lo digo? sí ¿seguro lo digo? ay, por favor yo con orgullo ¿seguro? ¿no te molesta si te digo qué edad tienes? para nada, señor tienes exactamente 45 años no, se equivocó Randy Calandria ¿con cuánto? ¿con un año? se equivocó yo nací el año ¿cuál es el año que el hombre llegó a la luna? el 68 no 69 69 69 ya está 69 69 46 años número perfecto el 69 eh, número 8 sí claro Johnny yo nací en 69 yo estaba tratando de explicarme cómo era Johnny, ¿tú qué año naciste? yo soy de 1957 mira tengo 57 años ¿en serio? sí no parece comencé en la radio a los 10 años claro, eras un chibolito escúchame y para la gente enamorada para los que estamos en los 40 si tú tuvieras que elegir una sola canción así qué difícil ooooh una canción de amor es milagros leyva claro ¿cuál sería? ¿cuál? ¿o algo para bailar? yo sí la tengo yo sí la tengo yo tengo clarita tú tienes claras Randy me viaja a la edad yo la tengo claras a ver Johnny ahí Randy tú para mi tercer va pensando yo estaba en mi cama en Nueva York en el 92 rumbo al 93 y había una locutora Ginger Kennedy de 106.7 106.7 y Light FM en Nueva York y entonces ella todos los tantos días ponía he esperado una mujer como tú toda mi vida esa es mi cortina esa es mi cortina de moléculas del musicuario de los 92 esto es Dios por favor ¿cómo puede recordar todos los tiempos de tierra de Galandria más pero es el mundo musical de mi programa claro súbilo 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 eso el musicuario escucha yo decía así desde un punto del mundo denominado Lima ciudad capital todo está listo para emprender una nueva y fascinante aventura radial este es el comienzo de el musicuario de los 92 Dios ¡Nada más! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡No, nada más! yo desde un punto lejano en Chorrillo ¿entendés? denominado Lima claro cerca del mar todo está listo y ahora no, primero Johnny ya yo luego mi presentación la presentación de Randy Galandria por favor Johnny tiene que hacer una presentación ese eres tú el disco sabor esto ya esto ya esto ya era Estudio 90 yo venía a hacer un programa 7x7 en Panamericana y luego comenzaba mi programa tocando esta canción y con empalme le hizo con empalme y además esta canción cuenta la historia de alguien de una pareja que vivían juntos tenían muchos años de unión digamos oficial pero que en un momento determinado los dos pensaban que no eran internamente pensaban que no eran entonces cada uno hace una cita ciega por su cuenta y resulta que cuando llegan a encontrarse son los dos wow un serendipity si a ti te gusta la piña colada yo te usar pero ahora que me dices sobre las canciones románticas yo quiero la presentación ya vamos vamos la voy a cargar en el aire una pregunta tuya para mi ha sido es difícil escoger una sola canción porque porque amo casi todo lo que le vamos en Cali pero por ejemplo me gusta una canción que se llama You Got A Friend de Carl King que la interpreta James Taylor maravillosamente y que la vi en Rock in Rio en vivo y dejé de reportar para cantar con él y también me gusta un tema que dice y morirme contigo si te matas y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres cuando no muere mata porque no muere nunca muere el maestro Salina ya pero así como Randy Calandra hizo su intervención desde un punto remoto lo que pasa es que si bien es cierto esa es mi canción la canción que se dedicaba en el programa porque se llamaba Sin Ramp mi cortina musical venía después y tenía otra cortina y otro tipo y yo estaba ahí vamos dale delante dale ponle ponle con ustedes el DJ más famoso de la década de los ocho años con ustedes Johnny Glover ese soy yo venga vamos a comenzar si no no puedo esta es la cortina que ha utilizado Randy me está robando cámara me lo sé me lo sé me lo sé ya Randy no le robes no le robes no le robes ya muy bien concéntrese vamos tengo que hablar sobre la parte musical en la introducción puede reconocerla a él no le gusta ponerla la relanza eso es exitosa en Lima 95.5 exactamente la hora 14 horas 53 minutos aquí con mi habla y le empalmó y le empalmó una de las cosas empalmó piña colada piña colada ahora yo acá dos maestros me han enseñado a ver señores a mí me pone a ver vamos a ver si Johnny es rápido qué caso te pone este bueno una actual pues o tiene que ser de los 80 y de los 80 si tiene que ser yo no tengo la uy ese güey el video mató a las estrellas de radio es exactamente 80 desde un rincón perdido en chorrillo al costado del mercado Santa Rosa que no me manda mandarinas con dos super DJs de la radio peruana el señor Randy Calandria y el señor Johnny López una humilde servidora Milagre Leiva que van a hacer ustedes chicos locos que saben todas las canciones tienen que estar el sábado por favor que van a hacer el sábado va a ser una locura el sábado colegio de periodistas de Lima ya en el lincén no es cierto ahí a las 11 de la mañana comienza un taller